Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta falsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasar, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más. Cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensas que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo, el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta falsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par. Buscando un sentido a todo esto, las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir. Y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas palomero, y ellos subvertieron a un país entero, pues así se roban más dinero. Como sea, si se roban más dinero. Y el tiempo no para, mis días se gastan de las acciones de estos horas. Suas ideas no corresponden a los matos y el tiempo no para. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, yo veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para, no para, no Y unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguión Por la caridad de quien me detesta Y tu cabeza está llena de ratas, de contras de las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo el futuro, repetir el pasado, les veo un museo de grandes novedades, no Y el tiempo no para, no para, no, no, no Y el tiempo no para, no, 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 no Y el tiempo no para, no, 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 no